Un muchacho pobre que recientemente había quedado huérfano se fue a vivir a casa de sus tíos, donde lo inscribieron en un colegio nuevo. Él tenía aproximadamente 17 años. Como no tenía dinero e iba con la peor ropa a la escuela, unos amiguitos de él comenzaron a seducirlo para que fuera criminal, para que robara con ellos y de igual manera entonces pudiera tener las mujeres que quisiera. Como sus padres le habían dado una educación cristiana, él decidió que no, pero se encontraba en un grupo de muchachos económicamente más pudientes que se burlaban de él porque no podía tener novia, dada la situación de su ropa vieja con la que andaba. Encontrándose en este dilema de no poder comprarse ropa cara y de igual manera de que no quería ser delincuente, llegó a casa muy triste y durmiendo, entonces tuvo el siguiente sueño. Vio un lugar espantoso. Era un sitio donde habían ardientes hogueras que se abrazaban sin consumir los cuerpos de hombres y mujeres deshonestas, hirviendo entre gusanos y hondos que lenta y dolorosamente se les entraban por las entrañas, haciéndoles terribles trepas por todo el cuerpo. Quedó tan asustado con este sueño que no podía hacer más que llorar y se le imprimió en el alma un aborrecimiento por la vana hermosura. Pero, ¡oh sorpresa! Justamente la noche después, cuando decidía apartarse del mundo para dedicarse a Cristo, se apareció la princesa del reino hermosísima. Él estaba sorprendido porque si las mujeres lo habían rechazado porque era pobre y él entendía que no tenía cómo estar con una princesa, entonces se hizo la señal de la cruz. Y vaya sorpresa, era un demonio que quería derribar su pureza y entonces ahí él entendió cómo son esta clase de tentaciones. Entendiendo que era simplemente una manera de distraerlo para que pensaba que dándole los placeres a la carne, él iba a conseguir la plenitud de su alma y el Señor le mostró qué era lo que realmente le esperaba en el infierno y qué eran los deleites de la carne. Está interesante la historia justamente de este monje porque fue un monje en los años 1800 que contó esta historia en el libro Clarín Sonoro de las postrimerías, perdón, de los novijos. Saben que esos son los libros que se utilizaban antes para hablar acerca de la vida eterna. Pero bueno, yo decidí tomarlo por dos puntos interesantes. Las ofertas que le hicieron a este muchacho, primero de robar y él no quiso porque dentro de su corazón sabía que Jesucristo lo había traído mucho más. Y lo segundo, de volver a dudar porque los niños tricos se burlaban de él porque efectivamente no tenía ropa adecuada y cuando él enamoraba a una muchacha que veía que andaba con ropa nueva, perdón, que andaba con ropa vieja, entonces no le prestaban atención. Yo pienso que el ejemplo está bastante interesante para todos aquellos adolescentes que se encuentran en este dilema y justamente por la presión de sus amigos o tienen que hacerlo malo o efectivamente entonces se sienten muy mal cuando no pueden lograr las expectativas. La vanidad es lo que reina en estos momentos en las redes sociales. Yo noto con tristeza como tantos jóvenes están tratando de hacer cualquier cosa por llamar la atención y aquí se ve el vacío que sienten en su corazón. Una de las principales características de una persona que tiene madurez espiritual es que no le interesa que le reconozcan nada, es que no busca llamar la atención, es que lo más importante en su vida es hacer la voluntad de Dios y la opinión de los hombres sobra. Obviamente que si alguien se te acerca para darte un consejo en el nombre de Jesús por inspiración del Espíritu Santo, se acepta, pero estamos hablando de las opiniones de la parte externa, es decir, de las personas que solo se fijan en las apariencias. Hay muchas personas de buen corazón que anda caminando por ahí que se sienten tristes porque están buscando complacer el mundo y eso es imposible. En la visión del infierno que él tuvo, que dice que vio todas estas almas deshonestas, ya él tenía claro que no quería pasar por el infierno, pero después se le aparece este sucubo, que son los demonios que se aparecen en forma de mujer y lo hace en forma de princesa, es decir, para decirle, aparte de que vas a estar conmigo, vas a estar con una persona realmente que tiene poder en la nobleza. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de la humildad, de la sencillez, de la modestia, de buscar en todo lo sencillo, porque al fin y al cabo, las personas están buscando que tú seas alguien del mundo para que seas arrastrado por las corrientes de la vanidad. Sin embargo, cuando Jesucristo dice toma tu cruz, lo hace porque sabe que es lo mejor para nosotros. No es simplemente para que luches por ti mismo, como nos quieren desacreditar en el cristianismo, diciéndote, ay, es que esas son de las personas aburridas. Para nada. Si hay una persona alegre, es el cristiano porque tiene paz en su corazón y el diablo odia a la gente alegre. Por eso busca todas las formas de que las personas vivan amargadas y nosotros debemos pedirle al Señor la gracia de la alegría y hacer conformes con su voluntad. Porque si usted se da cuenta, la persona, mientras más hedonista, mientras más consumista, está siempre buscando algo que lo vaya a satisfacer porque en nada siente complacencia. Sin embargo, yo les voy a recordar lo que pasó con San Macario, que es uno de los santos favoritos de los padres del desierto, como ustedes ya sabrán de los años 1300 después de Cristo, que le decían San Macario, ¿y cómo tú estás tan feliz si no tienes nada? Y él decía, pero por eso es que soy feliz, porque nada me ata. Yo le pido a Dios que me dé esa misma gracia, de que mi felicidad venga solo de él, porque ahí yo me voy a dar cuenta que yo he encontrado la verdadera plenitud en mi alma. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.